¿Visturi? Sí. Aquí tiene, doctor. Gaza. Aquí está. ¿Succión? Su seguro no cubre la succión. Pero tengo que succionar la sangre. En ese caso, necesito la autorización del paciente para que él pueda subir el costo de la succión. Señorita, el paciente está sedado inconsciente sobre una cama de quirófano. ¿No le puede dar su consentimiento? Yo lo sé, doctor. No soy tonta. Entonces, ¿qué opción tengo? Puede ser un popote y una tacita de café. ¿Un popote y una tacita de café? Sí. Usted pone el popote y... jala un poquito y después sale solo. Pásenme la tacita. Sí, doctor. Aquí tiene. Tijeras. ¿Tijeras? Tijeras, 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 tijeras. Sí, sí las cubre, sí las cubre. Rápido, señorita. Tengo que suturar. Ah, la sutura no la cubre, doctor. No. Dice que no es necesario. En caso de ser necesario, por emergencia, puede usar cinta canela. Pásenme la cinta canela. Sí, doctor. Aquí está. Oxígeno. No lo cubre, pero podemos echarle airecito. Desfibrilador. No, tampoco. Tampoco se puede. Señorita, se nos va a ir el paciente. Bueno, es que no lo cubre el seguro, doctor. ¿Y qué? ¿Se va a morir? Bueno, ¿usted firma de que se hace responsable? Sí, yo firmo lo que sea. ¿Usted lo va a pagar? Sí, hombre, yo pago, carajo. Bueno, firme aquí, por favor. Y aquí. Qué pena. Ya, resucítelo, por favor. Ah, sí. Voy a pedir el visto bueno de la aseguradora. Señorita, esto es urgente. Sí, es que estoy en espera. ¿Se nos va a morir? Ah, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? El seguro sí cubre el funeral. Sí, el paciente generó una reacción alérgica a la cinta canela. Entonces usamos un chicle de uva masticado, pero también generó reacción. Así que pasamos al Prit con plastiloca y lo recibió muy bien. Estamos esperando la autorización del seguro para usar la engrapadora y los clips. Sí, no, ahorita el paciente está sedado porque olvidamos unas tijeras adentro. Solo estamos esperando la autorización del seguro para volverlo a abrir. Sí, no, ahorita el paciente está sedado.